La última esperanza para los presos de Estados Unidos Kim Kardashian, la última esperanza para los presos de Estados Unidos En el buzón de Kim Kardashian no cabe una carta más La empresaria se ha vuelto la persona más buscada por miles de presos estadounidenses, que ven en ella su última esperanza para salir de la cárcel Una imagen que se ha potenciado tras su reciente triunfo tras conmutarse al pena a Quintoya Brown, una víctima de tráfico sexual condenada a cadena perpetua por matar a su agresor Junto a otras famosas como Rihanna, Kim tomó partido por la libertad de Quintoya tras conocer su caso Kardashian, convertida ya en la princesa de la reforma penal por los medios norteamericanos, publicó un tuit hace dos meses lamentando el fallo del sistema tras conocer la condena de Brown, de apenas 16 años cuando cometió el crimen Tras el caso de Quintoya, el estado de Tennessee ha cambiado su legislación para dejar de tratar a las menores víctimas de tráfico sexual como prostitutas, por lo que Brown será la última en ser condenada a cadena perpetua por hechos así Tras conocerse la decisión, Kardashian ha dado las gracias públicamente al gobernador del estado, Bill Aslam Pero esta no es la primera victoria de Kardashian y su equipo legal El pasado mes de junio, la imagen de la californiana en el despacho Oval junto a Donald Trump dio la vuelta al mundo Una cita en la que la empresaria defendió el indulto para Alice Johnson, una mujer de 63 años condenada a cadena perpetua por ser un eslabón en una cadena de tráfico de drogas ¡Suscríbete al canal!